millones de colombianos han perdido sus tierras en los últimos tres años más de medio centenar de ellos han muerto por tratar de recuperarlas nadie tiene derecho a atacarlos por reclamar lo suyo proteger la vida de quienes reclaman la restitución de tierras es responsabilidad del estado la sociedad y la comunidad internacional lo apoyamos un mensaje de acnur y la oficina de la onu para los derechos humanos apoya caracol social